En el Día del Trabajador de Televisión, saludamos a todos los colegas que colaboraron incansablemente para que cada uno desde su casa pueda tener información, entretenimiento y lo mejor de nuestra televisión. En esta ocasión, distinguimos a nuestros compañeros que desde hace más de 30 años forman parte de nuestro equipo. Por su dedicación, esfuerzo y compromiso, ¡Feliz Día! 12 de Agosto, Día del Trabajador de Televisión, TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos.